Hola, hola amantes del fútbol, ¿cómo están? ¡Nuevo video! Nos encontramos en el centro geodésico de la ciudad. ¿En el qué punto geodésico? Es decir, en el centro de la capital federal. A ver, si vos agarrás un mapa, el centro está en la cancha de ferro. Porque sí, como habrán visto, estamos en la cancha de ferro. Un club que es querido, una institución claramente de primera. Con una historia inmensa y con muchos proyectos a futuro. Ferro, el verdolaga, la locomotora del oeste, el expreso de caballito. En definitiva, acompáñenme a entrar en la intimidad de ferro. Vamos a recorrer el campo de juego, las obras que se están haciendo en el estadio. Tribunas, les cuento que mientras estoy grabando este video, escucharán que hay una bandada de loros cantando, sonando. Evidentemente quieren aparecer. ¿Será porque son verdes y son hinchas de ferro? Pero antes de ingresar, algo importante. Los clubes del fútbol argentino te necesitan. Es muy importante que si sos hincha de un club, te asocies. Es una manera de formar parte, de pertenecer y de ayudar al club que tanto amás asociate. Y ya que estamos, suscríbete a mi canal. Es un segundo, te espero. ¿Listo? Entonces gracias y sigamos con el video. Caminando por caballito, gente por pleno caballito. Inmediación en la cancha de ferro. Yo no sé, del otro lado seguramente está habiendo gente que en muchos casos recorrió esta zona, estos barrios. Y otra que no. En el caso de que no lo hayan conocido, caballito es un lugar con mucho comercio, como para pasear. Con mucha salida familiar, con mucha salida de pareja. Así que, plan que tengan, lo pueden llevar a cabo en caballito. Que es una zona muy transitada, para todos los gustos. Y bueno, ferro, entremos al club. Momento esperado, momento esperadísimo. Estamos en la cancha de ferro, en el césped, en el campo de juego. Que qué lindo está, tengo que decir. Impecable. Realmente es una alegría poder estar acá, poder estar filmando, poder estar mostrando lo que es esta cancha. Que realmente tiene mucha historia, como lo dijimos. Y que bueno, que es un honor, que es un placer estar acá adentro con ustedes, en la cancha de ferro. Ferro se fundó el 28 de julio de 1904. 96 empleados de la empresa Ferrocarril Oeste, en su mayoría británicos, le piden a la empresa un lugar donde practicar deportes. La empresa CEPTA, se instalan acá, muy cerca a las vías del tren, y fundan el club. ¿Cómo le ponen? Ferrocarril Oeste. Sabadezua, calle de Maduro. Ferro nunca se mudó. Sí se corrió unos 50 metros, porque se abrió la calle Avellaneda. El Verdolaga tiene el estadio más antiguo de Capital Federal, y el segundo más antiguo de Sudamérica. Se llama arquitecto Ricardo Echeverri, en honor a uno de los presidentes más destacados de su historia. En 1905 se afilió a la AFA. ¿Por qué el color verde? No es Sisa, no lo sé. Hay tres versiones. Elijan ustedes en cuál creer, yo no les digo, porque no se sabe exactamente cuál es real. Inventás constantemente y para mí sos un mentiroso. Uno, era zona de muchas verduras, muchos árboles, y en honor a eso se eligió este color. Dos, llegó un barco británico de una compañía llamada Amazonas, y a los marineros se los invitaba a jugar. Finalmente, como agradecimiento, ellos regalaron camisetas verdes. Tres, en 1910 Irlanda pertenecía a Gran Bretaña, y bueno, acá había muchos irlandeses. En 1912 ascendió a Primera División. Ahora vamos a contar esta historia que me encantó. A ver, como dijimos, perro es sinónimo de caballito. Caballito-ferro, perro-caballito. Sinónimo. Pero, ¿por qué caballito se llama así? Maestro, pero usted que está muerto, no está muerto. Aquí quemé, por favor, se lo pido. Cuenta que por esta zona había una pulpería, o sea, un bar muy famoso. Se llamaba lo de Nicolás Vila, pero todo el mundo lo conocía porque tenía una veleta de un caballito. Esta pulpería era el punto de encuentro de muchísima gente. ¿Dónde nos vemos? En el caballito. Y bueno, hoy el barrio es caballito. No la tenías, ¿eh? Algo importante que a veces los futboleros no tenemos en cuenta es que los clubes son más que fútbol. Y en ese sentido, Ferro es un ejemplo. Es una de las instituciones con mayor desarrollo histórico del deporte en sus diferentes disciplinas. Es un club con fútbol, pero no de fútbol solamente. Ferro es el primer club que descendió bajo el sistema de promedio. Inventaron el bar, inventaron el bar. Ferro tiene un récord. Estadio con más partidos en el profesionalismo. Muchos clubes grandes hicieron acá de local. Alumni, River, Boca, San Lorenzo, entre otros. En 1979 apareció una de las grandes, grandísimas estrellas de este club. Alguien que marcó un antes y un después en la historia de este club. Asume como de té un tal Carlos Timoteo Gribol. ¿Lo ubican? Tantos logros consiguió esta institución bajo la gestión de este señor. La época dorada de este club se da en los años 80. El verdolaga era imparable. Nacional 82, donde salió campeón invicto. 84 ganándole la final a River. P subcampeón en el 81. Y precisamente en el 81, Ferro consiguió un récord que se mantiene hasta hoy. 10 partidos consecutivos sin recibir un gol. Pese a los logros deportivos, para muchos el estilo futbolístico del Ferro de Gribol era polémico. ¿Por qué polémico? Muchos lo tildaban de defensivo. Y no hablaban bien del Ferro de Gribol en ese momento y se la pasaban diciendo que era un equipo aburrido porque le molestaba, porque peleaba el campeonato con el Boca de Maradona. Menotistas lo miraban de reojo diciendo que se parecía demasiado a Bilardo. Y esta historia es tremenda. Huracán Ferro. El verdolaga tenía la pelota, la hacía circular, pero no llegaba demasiado al arco. La cuestión es que el árbitro le cobró falta en contra a Ferro por no atacar. Esa no la vi nunca. De maro, el árbitro, entendió que Ferro no tenía intenciones de atacar y cobró falta. Decisiones arbitrales. Son un desastre. Bueno gente, como dije, acá se respira deporte porque de un lado tenemos partidazo de futsal. Está para quedarse a verlo. Y del otro lado, cancha de básquet. Y esto es por todos lados. Realmente recorro Ferro y veo una disciplina tras otra. En 1988 fue reconocido por la UNESCO en Moscú por el desarrollo social, cultural y deportivo. El Milan y Ferro son los únicos clubes del mundo que tienen esta distinción. Tras la salida de Grigol, a este equipo le costó muchísimo reponerse. Los récords empezaron a ser negativos. En 1999 bate uno. 873 minutos sin hacer un gol. Al año siguiente pierde la categoría y el último partido que juega en primera es frente a New Wales. En 2000 llegó a la B metropolitana. Luego volvió a la B nacional y actualmente pelea año tras año para volver al lugar que le pertenece. La primera división. El clásico es Vélez y en segundo orden Atlanta. Bueno, estamos acá con el Pico Villalba. Realmente una trayectoria destacadísima. ¿Y cómo estás viendo este presente en Ferro? Bien, bien. La verdad que muy contento. Contento de volver al fútbol argentino después de mucho tiempo. Mucha gana y con mucha esperanza de poder llegar a lo más alto como el fútbol Ferro. Generalmente los jugadores cuando están en el exterior, cuando suman rodaje en otros lados, vuelven al fútbol argentino y aportan una cota de experiencia de ver el fútbol de otra manera. ¿Vos sentís que estés adquiriendo estas funciones? Sí, por ahí me pude muy chico. Fue a los 22, llego a los 30. Y sí, sí, obviamente que veo con mucha más experiencia por distintas ligas. Yo no jugué en la Liga Mexicana, después me lo pasé en la Liga Brasil y también en el último tiempo en la Liga Paraguaya. Y sí, sí, uno va pasando los años, va creciendo y va teniendo mucha experiencia. Y también, obviamente, que hablo mucho a los chicos y les trato de aconsejar. Y nada, y aportar mi granito a Nena para el equipo. Y el fútbol argentino se dice que tiene mucho roce físico, que tiene algo que es muy complicado. ¿Vos cómo lo viste con respecto a Brasil, México? ¿Acá hay un roce físico distinto? Sí, 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 totalmente distinto. Son las tres días, por ahí, la mexicana y la brasileña te dejan jugar un poquito más. La paraguaya ya también es un poco más duro. Pero no, no, no tiene el roce por ahí que tiene como la argentina. ¿Con qué te encontraste cuando llegaste a Ferro? ¿Un club grande, ordenado, que se lo ve en crecimiento? ¿Cómo lo ves? Sí, es un club que tiene mucha historia. Me encontré con un plantel muy sano, con muy buena gente. Y ya, me convenció, me llamó el cuerpo técnico, el proyecto que tenía en el mente. Y la verdad que estoy muy contento, muy a gusto estar con los compañeros y con toda la gente. Queremos agradecerle especialmente a Matías Lulinski, a Joaquín Gravia, al personal de la institución de Ferro, que nos hicieron sentir muy cómodos, a Prensa Ferro y a Ferro como club. Y bueno, de esta manera concluimos el recorrido por la historia de Ferro. Y bueno, seguiremos recorriendo canchas. ¿Cuál será la próxima? Dejala en los comentarios. Acordate de suscribirte. Será hasta el próximo club. Será hasta el próximo video. Y bueno, la gente se juntaba ahí. Otra vez los loros. No, al tegralo, al tegralo. Y bueno, los loros. Algo que a veces los futboleros no tenemos en cuenta es que los clubes de fútbol... Queremos agradecerle especialmente a Matías. Más gritos no puede haber, de todo el lado viene. La gente, la gente se llenaba... La gente... Cálmese, cálmese doctor. Vamos, frenalo.